Atención a la última hora alrededor del rey Felipe VI y Letizia con una posible filtración de un acuerdo entre Zarzuela, Letizia y Felipe VI. Os voy a dar ahora toda la información, pero también tenemos que hablar de otras cosas. ¿Os acordáis la escena donde a Letizia se le cae la pulsera? Algo normal, la pulsera dando la mano a los diplomáticos. Ella se agacha a recogerlo, pues ha sucedido una situación alrededor de ese hecho, que al final es una tontería porque se le puede caer la pulsera a cualquiera. Se agacha, la coge y ya está. Pues ha surgido una situación que también os quiero comentar. De hecho, el digital que expone esta situación es Monarquía Confidencial, que ya sabéis que tiene bastantes buenas fuentes dentro de la Casa Real. Pero es que también estoy viendo un poquito últimamente que intentan blanquear las situaciones que estamos viviendo alrededor de Felipe y Letizia, os lo entenderéis. También tenemos que hablar de una cosita de Juan Carlos I y sobre todo también de la princesa Leonor. Vamos a comenzar. Si te gusta el vídeo, dale a like. Es gratis y ayudas al canal y al vídeo. Y si te gusta y no me conocías, pues aquí tienes un botón para suscribirte que es totalmente gratuito. Le das, te suscribes, activas la campanita y te llegan todos los vídeos. Es gratis, suscríbete. Vamos a comenzar, si os parece bien, con el tema de la pulsera. Porque es que al final es una tontería que se le haya caído la pulsera, pero ya sabéis cómo son estas situaciones. Pues resulta que se ha esparcido por todos lados que Felipe VI, oh Dios mío, oh Dios mío, Felipe VI no se agachó a coger la pulsera de Letizia. Letizia se le cae la pulsera y hay mucha gente que dice, oh, qué poco caballero que no se ha agachado a coger la pulsera de Letizia. Pues bien, también, como es lógico, se hablaba de esa posible relación tensa entre Felipe VI y Letizia. Que, por cierto, ahora vamos a hablar de ese acuerdo que habrían filtrado entre Zarzuela, Felipe y Letizia. Ahora lo entenderéis todo. Pero el caso es que dicen que qué poco caballero que nos haya agachado a coger la pulsera de Letizia. Pues bien, Monarquía Confidencial lanzó un artículo y atentos a lo que dice. Felipe VI no se dio cuenta del percance de la reina con una pulsera. Se le cayó durante la recepción al cuerpo diplomático y doña Letizia la recogió y pidió ayuda al rey para abrochársela. El incidente ha dado pie a memes sobre una crisis en el matrimonio. Bueno, es que tenéis que leer aquí entre líneas este tipo de situaciones. Cuando dice Felipe VI no se dio cuenta del percance, lo hacen porque todo el mundo está hablando de lo que os he dicho. De hoy que poco caballero para arriba y para abajo. Y aquí, cuando dice el incidente ha dado pie a memes sobre una crisis en el matrimonio, cuando dice memes, lo que quiere dar a entender es que es una tontería lo que se habla de una crisis de matrimonio, que son tonterías que se inventa la gente. Es que tenéis que estar atentos cuando os ponen este tipo de artículos. A mí me parece muy bien, no la quiero confidenciar, hay artículos muy buenos, pero es que hay que estar atentos a ese tipo de cosas. Felipe VI no se dio cuenta de noticias. Bueno, no vamos a profundizar en el artículo porque lo que os quería contar era esto. Vamos a ir con ese acuerdo que se habría filtrado sobre Zarzuela, Felipe y Letizia. Pero antes daros la noticia, por si acaso no la conocíais, que Juan Carlos I participará en la regata Copa del Rey de Vela en San Senso. Volverá a mediados de marzo y su visita se producirá apenas un mes después de las elecciones autonómicas. Es que yo este tipo de cosas, yo de verdad, dice, apenas un mes después. Como diciendo, es que claro, va a volver en un periodo muy cortito desde que se han producido las elecciones autonómicas. ¿Qué más dará cuando se produzcan las elecciones autonómicas para que vuelva Juan Carlos I y participe en el deporte que le gusta con sus amigos? O sea, no entiendo yo muy bien la relación que quieren establecer en esta situación. Es que no lo entiendo, os lo digo de verdad. Tú puedes criticar a Juan Carlos porque oye el dinero, porque mira lo que pasó, porque... Perfecto. Luego habrá que ver lo que ha dicho la justicia. Pero bueno, tú puedes criticar esto. Pero unir el que vuelva a su país por un mes después de las elecciones es que no tiene sentido. Vamos con ese acuerdo. Después vamos con la princesa Leonor. La princesa Leonor... Me gusta lo que ha sucedido con la princesa Leonor. También os tengo que decir. El caso es que Zarzuela, Casa Real, como sabéis, no ha querido confirmar ni desmentir las últimas declaraciones de Jaime del Burgo que acusa a Leticia de ser infiel a Felipe. No obstante, ha iniciado una campaña para branquear la imagen de los reyes y demostrar que su matrimonio no tiene ninguna fisura. Esto es evidente. O sea, esto no lo puede negar nadie que desde que se pronunció Jaime del Burgo y salió el libro de Jaime Peña Fiel se han producido una serie de situaciones que, oye, los que lo ven con un poquito de ojo crítico se dan cuenta que hacen actos de cara a la galería. Es que yo creo que es algo evidente que no está ni bien ni mal. O sea, si ellos quieren hacer esto, está bien. O sea, no pasa nada. Pero claro, tú lo ves y dices, es que se ve de lejos, ¿no? El caso es que en su momento la periodista Pilar Eire, que Pilar Eire unas veces va y otras veces viene, es increíble, pero habló del fin del matrimonio entre Felipe y Leticia, como ya sabéis, y en 2013 se habló de un inminente divorcio. Esto es algo que parece que quieren tapar, pero en 2013 ya se habló de todas estas situaciones. O sea, no es algo nuevo el tema del divorcio. Lo nuevo son las palabras de Jaime del Burgo. El caso es que ese esperado divorcio nunca llegó. Hubiese sido un escándalo para la monarquía española, cosa que no entiendo tampoco. Según expertos en Casa Real, los reyes habrían visto que les convendría más seguir los pasos de Juan Carlos y Sofía para no interferir en el futuro reinado de Leonor. Esto que afirma este digital es lo que dice que es el acuerdo filtrado. El acuerdo filtrado, que vamos a ir más abajo, sería este. Leticia y Felipe podrían cesar la convivencia, pero no lo harían público. Según el digital, habla, pero además es que lo afirma. No entiendo, tendrá sus fuentes porque esta afirmación es fuerte. Dice, Zarzuela ha propuesto a Felipe y Leticia cesar la convivencia como Juan Carlos y Sofía para mostrar unidad en los actos públicos e institucionales mientras sean reyes. Una vez Leonor herede el trono, podrían o podrán hacer sus vidas de forma discreta pero independiente. Es la mejor opción para la corona. Ahora vamos con la princesa Leonor. Pero os habéis dado cuenta de esto, ¿verdad? Y claro, y esto lo unen a las palabras de Pilar Eire. Que Pilar Eire ha dicho que viendo sus actitudes, creo que ese matrimonio está pasando un bache tremendo porque la complicidad y las miradas que se dedicaban al principio ya no están. O sea, todo el mundo está poniendo énfasis cuando el otro día le preguntaron a Felipe VI cómo va la vida o qué tal está usted, su majestad, en el día de su cumpleaños. Y dijo, vamos tirando. Claro, yo os digo una cosa. Felipe VI, si quiere... Yo no sé si es que no sabe muy bien cómo va la prensa o les da igual, pero en ese momento sabe que sus palabras van a tener repercusión por todo lo que estamos viviendo. Entonces decir, vamos tirando... A ver, tú lo puedes tomar como una expresión campechana, de naturalidad, o en el lado de con todo lo que está pasando, pues voy tirando, ¿no? El caso es que Pilar Eire concluyó y dijo, creo que este matrimonio ya no existe como tal. Ahora veremos si siguen el ejemplo de Juan Carlos y Sofía y continuarán juntos a pesar de no ser matrimonio o si optan por decirlo y hacer vidas separadas porque son jóvenes y estamos en el siglo XXI. Bueno, yo os digo una cosa. Si mañana anunciasen el divorcio de Felipe VI y Leticia Ortiz, es que no pasaría absolutamente nada. Es que estamos, como bien ha dicho Pilar, estamos en el siglo XXI. O sea, tampoco es que vaya a ser un escándalo... Pues sí, se hablaría y las causas y para arriba y para abajo, pero no sería algo... No sé, ¿no? Hay mucha gente que se divorcia. Bueno, y ya para terminar, deciros que la princesa Leonor... Esto me gusta, la princesa Leonor, el titular de Monarquía Confidencial, que ya os digo que hay artículos que son buenos y otros que dices, uff, aquí vuelo un poquito a blanqueo, ¿no? Pero dice Leonor, protagonista de la revista de la Guardia Real. A mí es algo que me gusta, que le den protagonismo a la princesa Leonor. Yo creo que va a ser una buena reina. Hay gente que dice que no va a llegar a reinar por el tema político, tal. No lo sé, pero si reina, yo creo que será una buena reina. Y el caso es que, por lo visto, en las ediciones anteriores de esta revista de la Guardia Real, veis aquí en pantalla la revista de la Guardia Real, pues todo giraba en torno a la figura del rey. Pero este año hay novedades que se refieren a Leonor. El confidente ha podido conocer que este número incluirá imágenes de la jura de bandera y de constitución por la princesa de Asturias, dos hechos históricos que no se podían pasar por alto en la revista. Aunque no ha podido confirmar cuál será la portada de este año, las fuentes consultadas apuntan que podría estar centrada en la princesa. Así que a mí esto es algo que me gusta, que le den el reconocimiento a la princesa Leonor, que hay gente que la critica muchísimo. Yo no entiendo muy bien por qué. No, es que se come hamburguesas en el McDonald's o se va a comer hamburguesas con sus amigos en Zaragoza o se ha tomado tres copas. Oh, Dios mío, qué gravedad más grande, ¿no? O sea, ridículo. Entonces, bueno, ya veremos si finalmente la revista de la Gualdad Real sale la princesa Leonor, como aquí están anunciando. Y si no, pues también lo diremos, o sea, sin problema. Me gustaría conocer vuestra opinión, sobre todo si esa filtración, desacuerdo, donde Zarzuela y Casa Real quieren mostrar al mundo que no existe esa crisis, a través de ese acuerdo interno entre Felipe VI y la reina Leticia. ¿Vosotros qué creéis? Os leo en comentarios, os mando un beso enorme y un saludito.